Para los barrios de Argentina Zonda locos Me llegó el pinche güero y la santa Y todos los barrios Está con el Duki Ah Uma la 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 Uma la 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 Uma la 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 Uma la 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 Uma la 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 Sigo siendo el mismo, siempre voy a hacer lo que se pueda La mandamos pa' todas, pa' todas las tiendas Soy el jefe de la venta, tenemos calibres, calibre 50 Dicen que son, pero no son, no son, no son de calle Véndete dos, yo soy el que les pone un baile Si me voy a, me voy a prisión, les encargo a mi madre Nunca fue mi intención, y para, y para los me atales Estos gallos que me fumo, que me fumo, me hacen ver en fotogramas Estoy viviendo en el futuro, que hay mi vida es futurama Siempre cuido lo que es mío, lo que es mío, dueño de mi fonograma Escribo tanto que me dice mano en el arco, buen pa' y ama Con facturación en el número, en el número que ustedes están acostados Les ponen mal ahora mi arte sin saber lo que ha costado Preguntan si tengo clones, si tengo clones que me ven por todos lados Como desayuno y rechazo cuando los dejo nocao Dicen que son, pero no son, no son de calle Prendemos voz, suena la tono, no para nadie Si mañana, mañana me voy, todo pa' mi madre Firmando en el cielo, con mis iniciales Estimo en ti dos caras, dos caras, fa' Gemini Ese ego va a estrellarlo como Lady Di Dame la bocha, te armo el juego, Kevin Debrin Me gusta popstar, pero punk, Avril Lavigne Y aunque pase el fucking tiempo, fucking tiempo Nunca cambia la misión, siempre va a haber un hermano Que merece una mansión Mi mamá preguntando, preguntando Cuando estoy de vacación La familia tiene gasto y me gusta pagarlo yo Loco, la cabina corta, mina cortando dinero Ni cuenta de banco, tiene mucho cero Voy pa' donde quiera, siempre hago, siempre hago lo que quiero Darle un abrazo a mi mamá si un día me muero Dale, ya no hay quien nos va, quien nos vale Ninguno me llega, no hay nadie que se compare Senta con el duque y me la paso toda madre Toda madre, se me hizo normal que los pinches perros ladren Dicen, dicen que son, pero no son, no son de calle Prende, prende te dos, yo soy el que les pone un baile Si me voy a, me voy a prisión Los encargo a mi madre Nunca fue mi, nunca fue mi intención Dispararon metales FH trivoto, trivoto pa' dar el rol Forrel Williams, la conexión Andamos full of it, full of it, full of it Estribada la conexión De norte a sur, ando bien full, bien full Si toco a lo mío me convierto en pitbull Pitbull, wey, rojo y azul, azul Si a mi ganciga no está peligroso el hood Yo soy el que se los, el que se los chinga A mis enemigos que Dios los ven, que Dios los bendiga Rompiendo la guerra del liga Lavando con la mano arriba, que me siga, que me siga Muchos sentimientos los platico, los platico con el viento Mucha musiquita pa' cariño y pa' cariño y te canto Con la santa y con el duco, la palata, la palata, la reviento Siempre fumo mostr' pa' pensar siempre mejor Muchos sentimientos los platico, los platico con el viento Mucha musiquita pa' cariño y te canto Con la santa y con el duco, la palata, la palata, la reviento Siempre fumo mostr' pa' pensar siempre mejor Dicen, dicen que son, pero no son, no son de calle Prende, prende mogo, suena la tona, no cuare nadie Si me voy a, me voy a prisión Desencargo a mi madre Nunca fue, nunca fue mi intención Disparar los metales Con la santa, santa Y con el duco, el duco Fuga WP Chau 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 Gracias por ver el video.